Tres, dos, alto, uno, dos, tres, rollo, 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 y sube, atrás, y regresa, laterales, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, 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 marcha. Eso, listos, que sigue, que sigue, que sigue, como va, Las manos al brazo, como las rodillas. Listo, Polina, que se pierda, listos. Acuérdate, eso, listos. Acuérdate, hay dicho que no lo sirven. Eso, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Listo, los brazos, el. ¿Qué sigue? Los brazos. No más. Ombro. Eso. Y los piernas más fuertes y más energía. Más. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡Garas! Otra vez. Uno. Eso. Más abajo. Eso es. Como y las manos del neck. Conecte de jeng. Esde. Eso, esde. Eso. Ahora vamos a subir, ¿sabes? ¿Eso? ¿Cómo dice? ¡Woo! ¡Woo! ¡Ey! ¡Woo! ¿Cómo dice? ¡Ey! ¡Woo! ¡Esta! ¡Esta! ¡Combiné! ¡Encantar a bailesí! ¡Abel! ¡Esta! ¡Abel! ¡Abel! ¡Hmmm! ¡Esta! ¡Gracias! ¡Siete! ¡Que rompemos! ¡Rompo! ¡Pero eso es la gladeína! ¡Si no tienes la gladeína, no sirve! ¡Como en el cuerpo del puño! ¡Puño! ¡Cambio! ¡Eso es! ¡Este! ¡Este! ¡Esta! ¡Ya sabes! ¡Me retiro la pierna! ¡Esta arriba de ahí! ¡Ey! ¡Dice que tiene novio, pero yo no le quedo! ¡Que se convida! ¡Este! ¡Este! ¡Eso! ¡Que baila contigo, nena! ¡Pero yo no puedo! ¡No voy conmigo! ¡Dice que yo no quiero! ¡Se convida! ¡No lo entiendo por qué está! ¡Piki, piki, piki, piki! ¡Dónde vamos! ¡Si yo le salgo por la izquierda! ¡Se va para la derecha! ¡No sé lo que le pasa! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Si yo le salgo por la izquierda! ¡Se va para la derecha! ¡No sé lo que le pasa! ¡Piki, piki, piki! ¡Tenedor! ¡Salero! ¡Batidora! ¡Listos! Taza, tetera! ¡Cuchara! ¡Cucharón! ¡Plato hondo! ¡Plato ya! ¡Cuchillito! ¡Tenedor! ¡Sarela! ¡Varicor! ¡Listos! ¡Cuatro! ¡Ya veo, pero no se acaba! ¡Este está! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tornillo! ¡Eso! ¡Batidora! ¡Tornillo! 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 ¡Manos para la cintura! ¡Campana! 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 ¡Más abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exhalo! ¡Posición iguana! ¿Cuál era la posición iguana? ¿Cómo iba la posición iguana? ¡Acuérdense! ¡Eso! ¡Es como un tapete! ¡Ahora la iguana mira hacia arriba! ¡La iguana mira hacia arriba! ¡Eso! ¡Ahora después de iguana nos convertimos en escorpiones! ¡El escorpión toca su cabeza con los pies! ¡Eso! ¡Así como está feo! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale, échale! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Y descalto! ¡Posición, firmes! ¡Así como está! ¡Mirais como está ahí! ¡Firmes! ¡Ponemos la cabecita! ¡Movemos la cabeza al otro lado! ¡Mirais como está! ¡Iguana! ¡Escorpión! ¡Soldado! ¡Voltea boca arriba! ¡Estrella! ¡Despacito! ¡No sentamos! ¡No senta menos! ¡Más pegamento! ¡Porque si no se acaba! ¡Abra la otra pierna! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y regresa! ¡Vaciamos nuestro pegamento en la mano! ¡Y lo ponemos en la frente! ¡Todo lo que nos queda! ¡Y lo pegamos en el piso! ¡La cabeza en el piso se pega! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien estirada las rodillas! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bien, Jimé! ¡Cinco! ¡Bien, Mica! ¡Bien, Sophie! ¡Eso, Fer! ¡Bien, David! ¡Bien! ¡Bien, David! ¡Bien, Marcos! ¡Saltador! ¡Y caminamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Comida! ¡Cuenta! ¡Un, dos, tres! ¡Cinco! ¡Un, dos, tres! ¡Uy, cincuja! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Uy, cincuja! ¡Un, dos, tres! Eso, más allá Misma indicación Eso Listo Ahora vamos con el pie, listo Perdón Eso Eso, venga Vamos a ver el tiempo ahí lo mejor Y vuelta Marcha Y Con muy barriga Listo Lado al lado Eso, tres Y ahora que sigue Y Más arriba, más arriba Eso, dos Muy bien Ahora Mueve Cuidado Y Eso Lo están haciendo muy bien papitos Muy bien niños Eso Vamos a volver a comenzar Cuatro pasos a la derecha de la izquierda Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y a colo Y vuelta Y vuelta Y vuelta ¿Qué sigue? Dos Y ¿Qué sigue? Marcha Marcha Listo Listo Eso, mica Muy bien A ver A ver Solito Solito Vuelta 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 Y Vamos a quedar juntos Volando Vuelta Saci Para que se salga Venga, venga Toma, lecemos Y nos apagamos Eso, muy bien Bueno, pues Nosotros vamos a presentar Muchísimas gracias Gracias Ahora las paletas Se las voy a dar Hasta mañana Se las voy a dar Lista, mija